Levanto mis manos al cielo para alabarte, abro mi corazón para ensalzarte y que toda la gloria sea dada solo a Él, levanto mis manos al cielo para alabarte, abro mi corazón para ensalzarte y que toda la gloria sea dada solo a Él, y que toda la gloria sea dada solo a Él. A Él sea la gloria, que toda la gloria sea dada solo a Él. A Él sea la gloria, que toda la gloria sea dada solo a Él. Levanto mis manos al cielo para alabarte, abro mi corazón para ensalzarte, y que toda la gloria sea dada solo a Él. Y que toda la gloria sea dada solo a Él. A Él sea la gloria, que toda la gloria sea dada solo a Él. A Él sea la gloria, que toda la gloria sea dada solo a Él. A Él sea la gloria, que toda la gloria sea dada solo a Él. Cuando levanto mis manos en la intimidad, y envuelto en su presencia, yo puedo alabar. A Él sea la gloria, que toda la gloria sea dada solo a Él. A Él sea la gloria, que toda la gloria sea dada solo a Él. Que toda la gloria sea la gloria, que toda la gloria sea dada solo a Él.